Bienvenidos y bienvenidos nuevamente a otro programa de Que Lindo Cocinar Estamos en mes de mundial, con un día espectacular, hoy vienen amigos de la taza, tenemos el fueguito prendido Vamos a usar la tal oven de mis amigos, de una manera distinta, por si la compras, que es una muy buena compra Tienes diferentes tipos de usos para darte Que vamos a hacer, vamos a hacer un solomillo a la cerveza, con miel, con mostaza, con un poco de crema, un espectaculo Y después nada, tenemos un par de cositas mas, pero lo principal va a ser este solomillo de nuestra Dutch Power Así que sin hablar mas, ya de cambio de posición la camara y empezamos con este receta Bueno, lo primero que vamos a hacer, vas a sellar los solomillos sobre la parrilla Yo ahora voy a poner los cuatro que tengo Y además, acá en nuestra Dutch Oven de mis amigos Loverra, que esta es la parte de la tapa, la das vuelta, te sirve como olla Fueguito abajo, vamos con aceite de oliva, una linda cantidad Si? Vamos a comer muchos, así que buena cantidad Te vas a mandar ahí, un poquito de romero Y si te gusta, vas ahí con pimienta negra, si? Y dejas ahí que aromatice un poquito Bueno, ahí ya se calentó el aceitito, va tomando el aroma del romero y la pimienta negra Vamos con vegetales, que tengo acá, cebolla, puerro y cebolla de verdeo Cortado no muy finito, si? Vamos ahí con todo, a dorar un poquitito Parte verde y parte blanca Bueno, le pusimos un poquito de sal al solomillo y cuando tengas este doradito, ve que esta acá, lindito Te los das vuelta, ahí va Bueno, acá ya tenemos los vegetales, le pusimos un poquito de sal, si? Para que ayuden a sudar los vegetales, pero el fuego tiene que estar bajito Y no quiero que se doren, si? Sino que se ablanden nomás Y que vamos a ir ahora? Con cerveza rubia, puedo usar blanca también Pero bueno, a mi me gusta la cerveza rubia para esta receta Un litro, eh? Bastante Le pusimos ahí un litro de cerveza rubia, antes dije blanca, cerveza rubia, chicos Vamos con unas hojitas de laurel Si tenés ajo, mandale ajo, yo tengo acá el deshidratado Pero también, va también, vamos ahí Vamos con mostaza, si te gusta, ahí, una buena cantidad Vamos con miel, si te gusta el agribulce también, eh? Una buena cantidad de miel Y ahora voy a condimentar con un condimento que tengo que se llama ahumado, si? Lo encontrás en el supermercado y si no, condimentás como a vos te guste, si? Ahí está, buena, buena cantidad Y ahora te lo vas a dejar ahí un par de minutos, si? Vas a lograr una salsita Y después la idea es que los solomillos, cuando estén bien dorados de los dos lados Se terminen de cocinar acá en la salsa Le vamos a poner un poquito de crema Y ya van a estar listos A los solomillos, si? Para que no te queden secos Una naranjita, te la cortás por la mitad La dejás ahí un par de minutos Hasta que se ablanden, si? Y le vas dando ahí un poquito de jugo Puede ser limón también Pero como la receta va a ser el agridulce La naranjita, si? Le queda, le queda bien Cuando el solomillo ya tomó un buen color Bien doradito de todos lados, si? La idea es terminar de cocinarlos En esta salsita Andá acomodándolo, si no te entran, si lo podés cortar por la mitad No pasa nada, si? Así que los metemos ahí Que se vayan ahí adobando Con nuestra salsita Y las naranjitas que tenías cortadas, si? Le terminás de sacar el jugo y las metés también Si te gusta bien el agridulce Si te gusta la naranja Mandale, si? Te va a quedar espectacular Bueno, el solomillo Como esto va a ser tipo a la olla popular No solamente con tenedor Ya lo voy a ir cortando Como para pinchar Y comer, fácil Así que ahí unos pedacitos Y estos pedacitos como están Van a ir directo a la olla Para que se sigan ahí embebiendo Con nuestra salsita Bueno, acá como te decía Aventan todos los pedacitos ya cortaditos Si? Acá con toda la salsita Ahora en un ratito, antes de comer Le mandamos la crema de leche Si? Y ya va a estar listo La crema de leche mandalo al final Porque no es buena La crema de leche hervida Si? Así que hacia el final Y está listo para Bueno, esto ya lo tenemos De hecho ya le saqué el fuego de abajo Le dejé solamente Un poquito para mantener caliente ¿Qué le hace falta al final? Crema, si? Vamos a ir con una buena cantidad de crema ¿Por qué la pongo al final? Porque no es buena la crema hervida Si? Así que Vamos a ir con la cremita Te mezclas todito ahí Y después nada Y después nada Llevas a la mesa Y compartís Obviamente te va a mostrar Como queda terminado Bueno Acá ya tenemos nuestro solomillo Si quieren acérquense Para verlo Bien, bien De cerquita Miren lo que es Un espectáculo Esto ahí Con un tenedorcito Pinchan Y comen desde ahí La verdad que está espectacular Con la Dutch Oven Si? De mis amigos Lo de Ragio La pueden usar de esta manera Como olla Y les queda Y les queda Un espectáculo Así que bueno Como les digo siempre Muchísimas, muchísimas gracias Por acompañarme en este nuevo programa De Que Lindo Cocinar Espero que les haya gustado Esta receta Que la hagan Que tengan buen finde Y nos vemos la próxima A ver el templo